B.C.M. Producciones, los número uno Oye que sabrosura señoras y señores El sonido que pone a bailar a Panamá Y el mundo Arias Callera, Tierra Hueca está de fiesta Canadá 3M está de fiesta Ori Balmino Bob es el duele oro Tierra Hueca está de fiesta Canción de la Grupa Teneble de Eduardo Cedeño Se llama He Decidido Olvidarte B.C.M. Producciones, los número uno 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 Hoy al quedarme solo siento que te he perdido Y cuando empiezo a amarte como jamás te amé Un eco del silencio que viene del pasillo Me confiesa que nunca jamás te olvidaré Después de darte lo mejor de ahí Ahora me dices que te ha de acabar Inevitable dejarte partir En boca de un amor que no encontraste en mí Me parte el alma la desilusión Y es que no sé si ya voy a vivir Hoy confundida está mi corazón Que no dejaron de pensar en ti ¿Cómo podré vivir sin recordar? ¿Cómo podré extrañar sin que me duela? Se exige un ritmo para guardar Donde nadie pueda ver mi tristeza ¿Cómo podré vivir sin recordar? ¿Cómo podré extrañar sin que me duela? Se exige un ritmo para guardar Donde nadie pueda ver mi tristeza ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey Echa pedaz, mi vida se está acabando ¡Ajá! ¡Felices! ¡Oy! ¡Oy! ¡Oy no, oy no! 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 ¡Oy no! ¡Oy no, oy 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 no, oy no! ¡Oy no, oy no, oy no, oy no! ¡Oy no, oy no, oy no! ¡Oy no, oy no, oy no! ¡Oy 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 no! ¡Sí, señor! ¡Estamos en vivo! Seco el relato de espíritu de Panamá te presenta esta canción en la pluma tenebre de Daniel de la Cruz se llama ¡Poemas! ¡Beseme Producciones! ¡Los número uno! ¡El Chinomix! ¡Ay, Sofía! ¡Y Eva! ¡Ey! ¡Ey! Voy a cantar poemas para enamorarte que hablen de una historia de amor incesante de todos los momentos que hemos convertido de los chistes de niños de los que reí de la guerra del mar y muchas cosas más Con hermosa pareja vivo contigo con el supremo como gran testigo de todos los que amarga este sentimiento hermoso amor que no me come en el pecho y me hace pensar que eso da la eternidad ¡Ay, Sofía! ¡Ay, Sofía! Hijo de amor te tengo más pasión que Romeo y Julieta que mi amor solo para superar lo que te da el creador es que te eres como el aire por avión en la mi vida que me permite seguir disfrutando de este gran amor ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Aguien! ¡Uh! ¡Uh! Hijo de amor te tengo más pasión que Romeo y Julieta a mi amor solo para superar lo que te da el creador es que tú eres como el aire por avión en la mi vida que me permite seguir disfrutando de este gran amor ¡Ay! Es que este amor se ha vuelto tan inmenso y no puedo alegrarlo eres tan bello, eres tan bonito no sabes cuánto te amo solo le pido a Dios que esté en el cielo que proteja a nuestro amor gloria a mi vida por tenerte siempre dañada de mi corazón ¡Arriba, arriba, 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 Mil poemas te canto y es tan solo para enamorarte Una moza de vivanza pides a mis ganas de amarte Así, 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 dale volumen Chino Mix Así, hey Este poema te canto yo por ser la dueña de esta canción Este poema te canto yo por ser la dueña de esta canción ¡Beseme Producciones, los número uno! Entre la cielo y las estrellas es donde se encuentra ella Ya voy a contar poemas porque no he dejado de querer ¡Yeah! Entre la cielo y las estrellas es donde se encuentra ella Ya voy a contar poemas porque no he dejado de querer ¡Beseme! 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 Primero digo que sí, después me digo que no Tanto que yo la amaba y la molla en grata me olvidó Primero digo que sí, después me digo que no Tanto que yo la amaba y la molla en grata se marchó ¡Ay, chichi! ¡Divisa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Así, así, amén! ¡Aye! ¡Vaba! ¡Vaya que no disluyes! ¡Uh! ¡Aba! Voy a cantar poemas para enamorarte Que me hablen de una historia de amor incesante De todos los momentos que me has convertido De los chistes de niños, de los que reí De la guerra, del mar y muchas cosas más ¡Ay! Es una hermosa historia y lo vivo contigo Pongo yo supremo como gran testigo De todo lo que embarga este sentimiento Hermoso amor que no me cabe en el pecho Y me hace pensar que es hasta la eternidad Y por amor te tengo más pasión que Romeo y Julieta A mi amor se lo muera superando que te da el creador El que tú eres como el aire por lo que anda en la mi vida Que me permite seguir disfrutando de este gran amor Y por amor te tengo más pasión que Romeo y Julieta A mi amor se lo muera superando que te da el creador Es que tú eres como el aire por lo que anda en la mi vida Que me permite seguir disfrutando de este gran amor Es que tu amor se ha vuelto tan inmenso y no puedo negarlo Eres tan bella y eres tan bonita y no sabes cuánto te amo Solo le pido a Dios que esté en el cielo Que proteja a nosotros Daré mi vida por tenerme siempre Dañaré mi corazón Mil poemas te canto yo Tan solo para enamorarte Una moza de mi canción Mi deseo de ganar de amarte Mil poemas te canto yo Tan solo para enamorarte Tú la moza de mi canción Mi deseo de ganar de amarte Con la orillita mami Con la orillita chichi Ese poema te canto yo Por ser la dueña de esta canción Ese poema te canto yo Por ser la dueña de esta canción ¡Ajúename! ¡Ahuida! Entre el cielo y las estrellas Es donde se encuentra él Ya voy a cantar poemas Porque no he dejado de quererme Entre el cielo y las estrellas Es donde se encuentra él Ya voy a cantar poemas Porque no he dejado de quererme Para calor rey, para calor ¡Ajá! 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 Primero digo que sí Después me digo que no Tanto que la quería Y la molla ingrata se marchó ¡Ajá! 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 ¡Ay, chichi! 11, 11 de enero La fiesta de Boris de Borucho Ahí estará el duro de Panamá ¡Ajá! 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 BCM Producciones, los número uno Música BCM Producciones, los número uno A otro nivel, a otro nivel Oye, sí señor, buenos invíos